Hola, sean bienvenidos a Todo en Subastas, el lugar de las oportunidades, mi nombre es Subastian. A continuación te presento las mejores unidades a subastar este 10 de junio, no te pierdas esta gran oportunidad. En el número 10 te traemos el auto perfecto para esta gran ciudad, por su buen rendimiento de gasolina. El lote 10 azul Matisse 2013 con tan solo 73 mil kilómetros, transmisión manual de 5 velocidades, motor 1.0 litros, cuenta con tenencia 2016 y duplicado de llaves. No pierdas esta gran oportunidad. Número 9 Lote 15 amarillo F350 XL Redilas 2015, lista para trabajos de gran exigencia, con tan solo 27 mil kilómetros. Escuchaste bien, 27 mil kilómetros, con todos los servicios hechos en agencia y cuenta con la tenencia 2016. Número 8 Para los papás que les gusta trabajar en equipo, el lote 6 amarillo Frontier Doble Cabina XC 2013 es ideal para ellos, con tan solo 66 mil kilómetros, totalmente eléctrica. Número 9 Cuenta con servicios de agencia, dirección hidráulica, aire acondicionado, tenencia 2016 y duplicado de llaves. Número 7 Lote 4 amarillo Passat Comfort Line 2012, con tan solo 48 mil kilómetros, totalmente eléctrico, transmisión automática triptónica. Cuenta con juegos de llaves, tenencia 2016 y bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. Es el auto ideal para los grandes viajes. Número 6 Para los papás que buscan la comodidad para la familia, tenemos el lote 12 amarillo Odyssey Touring 2013, con tan solo 74 mil kilómetros y todos sus servicios realizados en agencia. Cuenta con cámaras de reversa, sensor de estacionamiento, volante multifunciones, vestiduras en piel, centro de entretenimiento con DVD y tenencia 2016. Número 5 Lote 24 amarillo PMW325 2010, cuenta con piloto automático, frenos ABS, totalmente eléctrico, luces de xenón, acabados en madera, aire acondicionado, quemacocos, rines de aluminio, transmisión triptónica, vestiduras en piel, desempañado trasero y sistema de navegación. Número 4 Lote 10 rojo Jetta Clásico GL Automático 2013, con tan solo 19 mil kilómetros y servicios de agencia, totalmente eléctrico. Cuenta con dirección hidráulica, aire acondicionado, vestiduras en piel, rines de aluminio, estéreo con Bluetooth manos libres, bolsas de aire frontales y tenencia 2016. Número 3 Si te gusta la velocidad y dar una buena imagen, el Lote 10 amarillo Mini Cooper S Hot Chili Convertible 2014, es ideal para ti, con tan solo 12 mil kilómetros, como nuevo, totalmente eléctrico, cuenta con controles de audio, así como cambios secuenciales al volante, luces de xenón, vestiduras en piel, la unidad se factura a tu nombre por parte del vendedor, el auto perfecto para un viaje de diversión. Número 2 De nuestro programa Vendemos tu auto, llega todo en subastas, la camioneta con más presencia en el mercado. Lote 16 amarillo Suburban 2013, con tan solo 45 mil kilómetros, cuenta con volante multifunciones, acabados en madera, vestiduras en piel, centro de entretenimiento, sistema de audio boce, sistema de navegación, con mapas en 3D, cámara y sensores de reversa, duplicado de llaves. La unidad se entrega con factura endosada y baja de placas. Número 1 Porque papá se merece lo mejor, todo en subastas trae para él, el lote 13 amarillo A6 Luxury 2012, con tan solo 44 mil kilómetros, cuenta con volante multifunciones, vestiduras en piel, sistema de navegación, con mapas en 3D, sistema de sonido boce, luces de xenón, su imponente diseño y su increíble seguridad, hace que se posicione en el primer lugar de este top. Música 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 ¡Gracias!